Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Chávez, soy docente del curso de Historia de la Psicología. Cuando inicié mi proceso de formación en el año 1990, seguramente como todos ustedes, tenía una imagen de la psicología que se sintetiza en un psicólogo trabajando con su paciente en un consultorio. Esa imagen se fue transformando a lo largo que fui transitando mi formación y pude conocer y comprender una diversidad enorme de espacios, técnicas, teorías y perspectivas que la psicología utiliza para comprender la realidad y los problemas de nuestra gente. Aprendí que necesariamente tiene que girar su mirada sobre los problemas locales para producir conocimiento y que ese conocimiento pueda ser brindado en la enseñanza. Que aprendamos qué es lo que sucede en nuestro país para comprenderlo, estudiarlo y aportar a las soluciones de esos problemas. Y me gustaría invitarlos a conocer a nuestra página de facultad, en esa página que busquen y curioseen, por ejemplo, la revista de nuestra facultad, la revista de psicología, conocimiento y sociedad. Y también los voy a invitar a que conozcan el directorio de nuestros docentes y que busquen las diferentes temáticas en las que ellos trabajan, que a partir de esa búsqueda puedan buscar también y curiosear las diferentes producciones de esos docentes. Cómo se está investigando, qué se está estudiando y qué y cómo escriben nuestros docentes en relación a qué temáticas para poder visualizar también el desarrollo de nuestra psicología en nuestro país. Gracias. Bienvenidos.